Bien, este es un rumor barra teoría que ha tomado mucho impulso y fuerza a lo largo de los meses. De no ser por esto, no les traería un video justamente de este tema, porque ya hemos hablado en múltiples ocasiones de este tipo de teorías que al final se hicieron realidad, como por ejemplo con Ash, con Maggie, con Newcastle. Esta teoría barra rumor involucra a Calibur, una leyenda filtrada junto con Newcastle, Vantage y Catalyst. Si es que no estás enterado de este tema, hace medio año estas leyendas se habían filtrado y bueno, como lo habrán notado, fue completamente precisa esa filtración. Como siempre les digo, al tratarse de filtraciones, estas podrían cambiar y así fue. Efectivamente cambiaron la habilidad Ultimate de Catalyst, lo cual puede decirnos que todas las demás leyendas filtradas ya cambiaron en su mayoría. Sin embargo, eso no quiere decir que la esencia de esas leyendas haya cambiado, por lo cual en este video nos vamos a centrar en Calibur. Déjenme refrescarles la memoria respecto a sus habilidades. Su pasiva es que puede llevar una tercer arma guardada. La táctica es una torreta improvisada la cual copia el arma principal que traes. Es decir, si utilizas una carabina 301, una Flatline o incluso un Spitfire, esta torreta va a copiar el comportamiento de esta arma. La Ultimate implementa una caja que alimenta munición directamente a las armas actuales de los jugadores cercanos. Ahora regresemos al tema de las leyendas filtradas hace más de medio año. Según Torda en Smash, la fuente que le confirmó que la próxima skin prestigio era la de Great y que se venía un recolor a la skin reactiva de la Flatline, también mencionó que no tenían una leyenda planeada para la temporada 16, pero sí para la temporada 17. La leyenda planeada para la temporada 17 se supone que sería Calibur. Hay un rumor muy fuerte de que en la temporada 16 no tendremos una leyenda y espero que no sea así porque de momento no se ha filtrado nada sobre la próxima leyenda y en temporadas anteriores a estas alturas ya sabíamos quién iba a ser la próxima leyenda. Todavía en la temporada 14, si no estoy mal, más o menos como por estas alturas de la temporada ya teníamos un All Spray filtrado de Catalyst y algunas animaciones de cuando lanza su ferro fluido. De momento descartemos ese rumor de que no va a haber leyenda para la temporada 16. Eso definitivamente no puede ser una opción. Y esto no se dice solo por decirse, sino literalmente Respawn confirmó que en algún punto podrían dejar de trabajar en leyendas para no sobreexplotar el juego de habilidades y personajes. Lo más seguro y lo que yo espero que esté pasando es que ahora sí están siendo cuidadosos con los archivos que de repente se les llegan a filtrar. Regresando al tema de Calibur, es probable que ya lo conozcamos, solo que obviamente las circunstancias no lo han metido a los Apex Games como pasó con Maggi y también como Newcastle. O también como Ash o incluso hasta Mila podría ser una leyenda futuro, hasta la Big Sister pues. ¿Recuerdan al mafioso que tiene amenazado a Newcastle? Bueno, pues se podría tratar de él. No soy muy fan de esta teoría porque como tal ese personaje no me gusta, pero hasta cierto punto tiene sentido porque en ese mismo tráiler pudimos ver que puede ocultar un arma en su brazo. Repito, no soy muy fan de esta teoría, para mí esto no es evidencia suficiente, pero vaya, ya con tantos cambios que hemos tenido en Apex Legends no me sorprendería. Lo más probable es que conozcamos a la próxima leyenda gracias a las próximas filtraciones de la próxima actualización. Esta en teoría debería llegar el 6 de diciembre, pero algunos archivos ya están dentro del juego y lo más probable es que no tengamos una actualización ese día. Entonces podría ser que estas filtraciones que estamos esperando junto con una nueva actualización lleguen hasta enero. Pero bueno familia, como siempre son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios. Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Recuerden, al tratarse de teorías, rumores o filtraciones todo puede cambiar, sin embargo no les traería esta información si no fuera sumamente importante. Ahora sí, sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.